Ella, ella tiene dos. Y ya creo que por eso es que no se la termina de jugar, me parece. Me parece que en cambio nosotros al ser un matrimonio más libre, sin ataduras, sin tener que dar el ejemplo a nadie, por ahí nos permitimos ser un poco más. ¿Y cómo convenciste a tu esposo? De repente me puedes poner algunas imágenes para, no sé. ¿Cómo convences a tu esposo que estudió economía de hacerla de actor porno? Yo te cuento un truquito que es... A ver, cuéntame el truquito para ver las demás que te siguen. Es cuando vos le empezás a dar besitos ahí al notario. Un besito acá, un besito allá. No, bien difícil que mi marido acepte. Primero no vas a aceptar que salga así. Anda reclamando cuando salgo con la pierna al aire nomás. Espera, Pagaliel. El vestido blanco del otro día, yo decía, wow, es una bomba. Una mil divinas serías. Bueno, y para mí, vos tenés que lograr que ella quiera todo y que sea todo, todo tuyo. Y ahí cuando le pedís cosas... ¿Cómo se le convence para que lo haga a una cámara? Porque tú lo has convencido de que sea partícipe frente a la cámara, que van a ver, además, muchos de tus suscriptores. Yo necesito un hombre que se la juegue por mí. A mí ya me cagaron, basta. Yo sufrí mucho. Necesito un hombre que se la juegue. Que si me voy a Buenos Aires, se haya a Buenos Aires. Que si yo quiero ser actriz, él también es actor. Que si yo me quiero salir de la sociedad, que se salga conmigo. Quiero un compañero leal. Pero en algún momento... Ahí está, está mirando tu actor, está ahí al fondo mirando. Sí, mi amor. En algún momento no te ha dicho él, mira, ¿sabes qué? Yo tengo una profesión, voy a trabajar, no quiero que hagas porno en OnlyFans. ¿Y pero qué es mi dueño? ¿Ah? ¿Pero qué es mi dueño para decirme? No. ¿What? Ya del primero es como que, ¿cómo alguien te va a permitir? No quiero que hagas... OnlyFans. Perdón. OnlyFans. OnlyFans. Viendo todo lo que, digamos, se puede hacer en privado. Hay muchas personas que por ahí también juran decir a que aman a los ojos y después se van a la pichanguita y se van por ahí. Hay mucho matrimonio, mucho matrimonio raro también. Yo, vísteme, que me quedo tranquila, que estamos felices, estamos bien, no jodemos a nadie. Vamos a cumplir tres años en noviembre, mira. ¿Ah, sí? Ay, parece que voló. Y lo tienes todo el rato ahí haciendo... Sí, no. OnlyFans. No, él me tiene todo el rato haciendo OnlyFans. O sea, pero sin grabar. Ah, ya. Yo, en realidad, quiero que empecé OnlyFans porque no me quedaba tiempo para otra cosa. Porque este hombre está... Yo no sé, la juventud cambió, no sé. A los 40 les agarra como que, uh, una cosa ahí como que un... O seré yo, no sé. ¡Ah! Pero hay otras chicas que se han dedicado a este negocio. Vamos a ver un breve resumen de quiénes te han seguido. Pero, claro, todavía no logran convencer a sus parejas que participen.